Y que fue, Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong-tong-tong Y que fue, Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong-tong-tong Y que fue Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong Y que fue, Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong-tong Y que fue, Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong-tong Y que fue, Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong-tong-tong Y que fue, Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong-tong-tong Y que fue, Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong-tong-tong Y que fue, Luis y tenas, con la caja para hacerle, rancati-tong-tong-tong ¡Suscríbete al canal!